¡Voy Maños! ¡Voy Maños! Grande Maños ¡Voy Maños! 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 ¡Voy grande! ¡L'Aquila de Modigliana! ¡Grande! ¡Dio, bueno! ¡Bravi! ¡Un kilómetro y mezzo! ¡Grande! ¡Chao! ¡Bravo! ¡Voy Gigione! ¡Braví! ¡Voy Albertone! ¡Qué bello Albertone! ¡Dio, bueno! ¡Braví! ¡Bravi! ¡Bravi! ¡Gran edificio! ¡Braví! ¡Grande! ¡Sel級 DIRECTOR! ¡Bravi! ¡Braví! un kilómetro e mezzo bravi y ahora es una fiumana vay Medrone el capitano es un grande bravi hay un moro en angolo es en el angelo bravo va el balón grande bravo va es terza dona grandísima vai veniziano grande vai sambino bravi bravi e grande grande bravi 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 ¡Va! 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 ¡Va ¡Bien! ¡Bien! Vinta tonno ¡Grande! No, no, no soy bello. ¿Ciamos? ¡Grande! ¡Gracias! ¡Vamos Rosy! ¡Vamos Rosy, grandes! ¡Vamos, buen domenico! ¡Gracias, bravísimos! ¡Yo puedo sentirlo aquí! ¡Bravo! ¿Cuánto manca la simbola? 1,5 kilómetros ¡Grande! 1,5 kilómetros ¡Bravo! 1,5 kilómetros ¡Bravo! 1,5 kilómetros ¡Sesta, grande, bravísima! ¿Cuánto haces? ¿15? ¿16? ¿12? ¿30? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cuánto haces? ¿1,5 km ¿1,5 km? ¡Bravo! ¡Va, grande! ¡Va Cristian! ¡Va, sei el mejor! ¡Va, ve, ve ¡Va! ¿Dónde va? ¿De dónde sepiste? ¿1,5 km ¿1,5 km ¿1,5 km ¿3,5 km? ¡Bravo! ¡Siempre estamos en TV! ¡Sí, sí! ¡Dopo se viste en YouTube! ¡Sus YouTube! ¡Chao! voy Gabriel urso y pepón, grandí, grandí, di amor, grandí, grandí e lín angolo, ciao, setima don bravi grazie grazie anche voi bravi bravi qui si vede la puzza da cotto nono donna, grande 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 ¡Vamos!!! ¡Vamos de laальную cilocontera! ¡Vamos de la cilocontera! ¡Ufficiale, ufficiale! ¡Vai Pierone! ¡Bravo! 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 ¡Vai Fugnano! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vai! ¡A la baraca grande! ¡Bravo! ¡El primero de la bike in! ¡Chao! ¡Un kilómetro! ¡Un kilómetro e mezzo! ¡Vai grande! ¡Tío More! ¡Grande! ¡Vai mezzo! ¡Chao bravi! ¡Grande bombardier! ¡Grande bombardier! ¡Bravi! 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 ¡Grande! ¡Bravo! 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 Un poco estaco porque tengo la mano congelada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pierre! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pierre! ¿Tacube la enciclo en 1 metro? ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Bravo! ¡Pierre! ¡Muy bien! ¡Gracias por el bolognese! ¡Grande! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Grande! ¡Bravo! ¡Va a filo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grande! ¡Gracias! 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 ¡Un chilometro y medio! ¡No! ¡No! ¡Dopo! ¡Grande! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un kilómetro y mezzo! ¡Dalla frana hay un kilómetro! ¡Grande, Pietro! ¡Grande! ¡No, no! ¡Son Pietro! ¡Grande! ¡Grande, Ronny! ¡Bravo! 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 ¡Bunque, i piú son invernali e son vestiti da meza stagiona! ¡Bravi! ¡Eeeh! ¡Guarda, Quinto! ¡Grande, Pidone! ¡Grande, Giovanna! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vai Giulianone! ¡Vai Giulianone! ¡Quién es aquí! ¡Grande Georgina! ¡Grande! ¡Grande Marica! ¡Grande! ¡Grande! ¡Vai! ¡Grande! ¡Gigione! ¡Sei il meglio! ¡Grande Gigione! ¡Grande! ¡Vai! ¡Senti il meglio! ¡Grande! ¡Bravi! ¡Eh! ¡Grande! ¡Rita! ¡Fantastica! ¡Grande Bozzi! ¡Eh! ¡Grandissimi! ¡Ale! ¡Vai Bessone! ¡Vai Agone! ¡Eh! ¡Ciao! ¡Bravi! ¡Bravi! ¡Quanto manca? ¡Un chilometro y mezzo! ¡Ok! ¡Vai! ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande Bozzi! ¡Bravo! ¡Ciao! ¡Bravo! ¡Ciao! ¡Gravi! ¡Salve! ¡He! ¡BRAVI! ¡Vale! ¡Vamos, Marioti! ¿Cuánto termina? Un kilómetro y mezzo. ¡Vamos! 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 ¡Grande! ¡Vamos, Maria! ¡Un kilómetro y mezzo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Bravi! 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 ¡Gracias! ¡Grande! ¡Grande! ¡Vamos, Marcia! ¡Ela! ¡Fai dentro! ¡Grande! ¡Di detrás de la macchina! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Grande! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, grandísima! ¡Un po' amore! ¡No lo sé por qué era! ¡Era amore o era dolore! ¡Alto! ¡Aaah! ¡Son due cose molto simili! ¡Bravo! ¡Un kilómetro y mezzo! ¡Gracias! ¡Vai! ¡Vai caldera! ¡Numero uno! ¡Grande caldera! ¡Si has trovado el tuyo��라고요! ¡Belo el tuyo ravó! ¡Grande lottone! ¡Bueno! ¡Grande pere lottone! ¡Eso es el mejor! ¡Ey! ¡Grande Tilo! ¡Grande caballo! ¡I migliori! ¡Grande! ¡Bravo! ¡Grande! ¡Grande! ¡Bravo! ¡No, no, no! ¡Grande! ¡Bravi! ¡Giorno! ¡Siamo visti anche ieri! ¡Brava! ¡Giorno! 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 ¡Bravo! ¡Ridillo! 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 ¡Bravi! ¡Bravissimi! ¡Bravissimi! ¡No soy sincero! ¡Bravo! 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 ¡Bravi! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Se rompe la macchina! ¡Es un video! ¡Bien! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¡Hoy uno che scende giù! ¡Questo va al contrario! ¡Bravo! 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 del monte busca grande chilometro y medio grande mediolanum bravi grande bravo un chilometro e mezzo un chilometro e mezzo grande bravi vai luce non è grande lucio grande daniela sei la meglio grande bravi bravissimi bravi 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 bravo bravo grande bravi bravi grande grande legone di obiettivo ma è bravissima bravi 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 gravi bravi 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 cominci la prova a convincerla bravi 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 ¡Buenos! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Bravo! ¡Bravi! ¡Bravi! ¡Siete bravissimi! ¡Grande, bravi! ¡Bravi! ¡Grande! 1,5 km 1,5 km 1,5 km 1,5 km grande faenza grande bravi bravi un chilometro e mezzo grandi bravi periccione sempre dritto ciao bravi ma il pontone grande 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 valentina ciao grande bravissima bravi bravi vai grande è abbastanza grande grande calderone di nuovo bravo grandi bravi 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 tanto barcelone vai brava grandi bravissimi no no siete bravi siete bravi vai grandi grandi so c'è che gruppone baldoni vitamine bravi 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 brava bravi 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 ¡Vamos! ¡Cortecchia! ¡Vamos, Nicolón! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nosotros nos hemos dicho! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 en fondo en fondo en fondo en fondo a la discesa bravi brava bravi 40 minuti ormai dai primi brava bravo 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 bravi bravi bravo 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 bra ¡Grande Collis! ¡El re de la escalada! ¡Grande Collis! Hay también Calderón. Calderón, el hermano de Lauro. ¡Grande, bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Mancho tanto! Un chilometro e mezzo. ¡Quanto manca! ¡Etraak! Un cugnaparecchi di quanto manca, eh? Non ci sono soltanto io. ¡Hom la mano congelata, eh! ¡Bravo! ¡Tutte le feste! ¡Era predisposta, ecco! ¡Sí, sí! ¡Bravi! ¡E adesso! ¡E adesso! ¡E adesso! ¡Avanti! 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 ¡Bravi! ¡Chao! ¡Ale! ¡Alve! ¡Ce gnocca su? ¡Sí, sí, ce n'é, ce n'é! ¡Bravi! 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 bravo con el mago una bicicleta con el mago manca mucho? un chilometro y medio bravi 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 un chilometro y medio grazie bravo bravissimi grande grande bravi 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 bravo bravi bravo bravi bravo 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 bravi 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 bravo 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 2 por medio ¡Bien! ¡Vai Petrone! ¡Grande! ¡Estamos andando! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Porque estás haciendo la fatica! ¿Cuál es el percorso del corto? No, es el percorso del medio, el corto debe regresar a 3 dosas, cuando llegas arriba a la salida y regresas a 3 dosas. ¡Bravo! 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 ¡Estas directo con Youtube! ¡Sí! ¡Bravo! 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 Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Guardate che bella casa di sasso. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo.